Señor, y para mí es un placer presentarle a usted de la predicadora de la ocasión, la pastora Yaritza Rivera. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo no tengo voz, pero voy a predicar. Si ese aplauso fue para mí, estuvo sabroso. Pero si es para el Señor, dáselo fuerte, por favor. Y se supone que más que las mujeres, los caballeros estén aplaudiendo. Porque tienen que haber extrañado sus esposas este fin de semana. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Así nos ayuda el Señor. Voy a traerle, así dice Jehová, a este lugar. Ha sido un fin de semana intenso en el espíritu. Una bendición poderosa. Pero voy a cumplir con el Señor. Sé que en el camino y en el mensaje Dios nos devolverá la voz. Pero no voy a dejar de traerla. Así dice Jehová. Antes de predicar la palabra del Señor, yo quiero agradecerle al hermano Douglas. Dele un aplauso. Que estuvo bien buscarnos en el aeropuerto y servirnos. A mi hermana Selene. Selene. Denle un aplauso a esa mujer de Dios. Maravillosa. A todas estas damas hermosas que me la llevo en el corazón. Y no me hace el nombre de la princesa que ha tratado de cuidarme la voz dándome unos tesecitos de jengibre. Ella está por ahí como Rosy. Jocelyn. Ah, pues Jocelyn Gracia. Estamos ahí. Así que, ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Él habita en medio de la alabanza? Si todavía tú no le has... El que está al lado suyo todavía no le ha alabado, dale un codazo. Y dile, oye, ¿qué te pasa? Tienes mucho que agradecerle al Señor. Oh, gloria a Dios. Desde Puerto Rico conmigo anda la hermana Tequiana Rosado. Así que mañana nos regresa. A mí, gracias a mi pastor. Por favor, porque hoy yo tengo pastor, hoy yo soy un miembro de iglesia. Y mi pastor me ha dado la oportunidad y me ha honrado con permitirme estar en su alta el santo. Así que, gracias. Busquemos la palabra Evangelio según San Juan. Los músicos me ayudan, por favor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Y cuando todo lo tengan, me lo dejas saber con un fuerte. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Cuando todo lo tengan, me lo dejas saber con un fuerte. Amén. Amén. Si hay alguien en medio de vosotros que no tiene la palabra del Señor, hay un buen samaritano al lado de usted que va a darle dos pasitos a la derecha o a la izquierda, para atrás o para adelante. Amén. Para que él pueda darle lectura a la palabra del Señor con usted en esta tarde. Y lee la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y del Espíritu Santo. Amén. Y sin él nada de lo que ha sido hecho que en él estaba que y la vida era que de quien la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas que contra que hasta ahí vamos a dejar dele la mano a su hermano. Cierre la Biblia y no se siente encima de la alabanza. Predicamos bajo el tema, el verbo. Si se va a sentar, no se siente encima de la alabanza. Cuando hablamos de verbo, hablamos de logo y hablamos de palabra. Me encanta el apóstol Juan, porque él define a Dios de una manera diferente. Yo tengo mi manera de conocer a Dios. Algunos le llamaban el carpintero, el caballero de la cruz, el rey de reyes, el señor de señores, el Jehová Nixi, el Jehová Rafa, el Jehová Jiré, el que todo lo puede, el varón de guerra, el que pelea tus batallas, el que nunca te ha dejado, el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero Juan le estaba diciendo, espérese un momento desde el principio de la creación, antes que fuera hombre, ya él era el verbo y el verbo era con Dios. Y todo lo que se creó fue a través de la palabra y él es la palabra, él es el logo, él es la verdad, él es la vida. Todo lo que sale de él cobra vida. En el libro de Génesis dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verbo creó el verbo y le dijo, sea la luz, le dijo, sea la tierra y le dijo, vas a producir y le dijo al agua, vas a producir. El verbo estaba presente antes que el verbo se hiciera carne, ya el verbo existía. Cuando las aguas se dividieron en el dos, ahí estaba el verbo. Cuando del cielo bajó fuego, mientras Elías estaba en el monte Carmelo, ahí estaba el verbo. El verbo se manifestó cuando alimentó al pueblo de Israel y le dio maná. Cuando pegaron a la peña y brotó agua, el verbo estaba ahí, él estaba presente. Y Juan dijo, yo no estoy presentando a cualquier persona, yo estoy presentando al verbo que se hace. Si me suben un poco los monitores, yo te lo agradezco. Es el verbo. Es la palabra. Es él el que está presente. Juan empezó a decir, el verbo se manifestó en sierva. El verbo caminaba con su pueblo. Cada vez que el pueblo recibía victoria, era porque el verbo se manifestaba. Cada vez que los profetas recibían consuelo, es porque el verbo estaba presente. Pero después de Malaquía, hubo 400 años de silencio. No pasaba nada. Se dispersó el pueblo. La gente empezó a buscar de su lado. Y parece que allá en los cielos hubo una reunión divina. Y dijeron, no, 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 no. Aparece que el padre dio la orden y dijo, el verbo va a bajar a la tierra. Y el verbo se va a convertir en carne. Porque hacía falta alguien que cambiara la atmósfera. Hacía falta alguien que transformara. Se dispersa el pueblo. Cada cual escoge su rumbo. Cada cual escoge lo que iba a ser. Y de repente, aparece un ángel. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme. Y los protege. Y los guarda. Y los cuida. Ahora, déjeme decirle algo. Tú no andas solo. Tú no andas sola. Detrás de ti está el que te resguarda. Detrás de ti está el que pelea. Detrás de ti está Jehová de los ejércitos. Antes que el verbo llegara, aparece el ángel buscando un corazón noble. No todo el mundo podía cargar el verbo en su vientre. Y buscó una mujer pura. Y buscó una mujer diferente. Y buscó una mujer que no tenía miedo a lo que dijera la gente. Y buscó una mujer que le dijo, toma mi vientre. Que me importa lo que pueda criticar la gente. Y se le aparece. Y le dice, ahí viene el verbo. Ay Dios mío. Yo no sé si usted me está entendiendo. En tu vientre viene el Salvador. El primero que puso resistencia fue el marido. Y él le dijo, en tu vientre. En tu vientre se va. Es en tu vientre que va a estar el verbo que se va a convertir en carne. Yo no sé si usted me está entendiendo. Señor, dame voz hasta que pueda. Es el verbo. Es el verbo manifestado. Es el verbo manifestado. Que escogió a María. Y le dijo, en tu vientre. Vendrá el Salvador. Vendrá el Salvador. Usted puede alabar a Dios. Usted puede alabar a Dios. Suba tu adoración. Suba tu adoración. Súbala. Súbala. Súbala tu adoración. Porque el verbo se va a manifestar en esta tarde. La presencia de Jehová se va a manifestar en esta tarde. Espíritu Santo. Es el verbo que llegó a María. Es el verbo que estaba ahí. El apóstol Juan dice. Que Juan el Bautista. Hablaba de él. Ahí llegó la voz. Gracias Dios. No me deja caer en vergüenza. Y le dijo. Yo bautizo en agua. Pero el que viene detrás de mí. El que yo no soy digno de amarrar su sandalia. Ese. Ese bautiza. En Espíritu Santo y fuego. Era el verbo. Tuvieron que sacar a María. Pero María tenía una pariente. Llamaba Elizabeth. Ay yo siento la presencia de Jehová. Y de repente apareció Elizabeth. Y estaba María. Juan decía. Yo bautizo en agua. Pero porque Juan decía. Que el que viene detrás. Bautiza en Espíritu Santo y fuego. Te voy a explicar. Te voy a explicar. Ven en barriga. Con la baja. Estás acá. A Elizabeth. Se le había presentado el mismo ángel. Y le dijo. En tu vientre. Viene un profeta. Ay yo no sé si usted me está entendiendo. En tu vientre viene un profeta. Pero en tu vientre viene el salvador. En tu vientre viene el que va a abrir el camino. Pero en el tuyo viene el que va a salvar la humanidad. Ay Dios mío. María visita a Elizabeth. 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 Juan ya estaba conectado con el verbo. Juan estaba esperando al verbo. Ay yo no sé si usted me está entendiendo. Y de repente Elizabeth siente. Que algo. Se estremece. Fue el primero que sintió el bautismo. abrázala. Porque parece. Que el verbo. Y el profeta. Se juntaron. El verbo y el profeta. Se juntaron. Y va a pasar lo que está pasando. Ya, ya, ya. Ay Dios mío. Cuidado. Cuidado. El verbo no nació en el mejor hotel. No tenía hotel VIP. Ni cinco estrellas. El verbo estaba en un pesebre. Al lado de las ovejitas. Al lado de los burritos. Al lado de los cabritos. Al lado de las vaquitas. Quiero decir. Que el olor no era el mejor. Había una estrella. De Belén. Que lo alumbraba. El verbo nació. Pero el verbo no se exhibió. El verbo dejó que el profeta se manifestara. Y cuando llegó el tiempo del verbo. El verbo está frente al río Jordán. Está viendo al profeta bautizar. Está viendo al profeta llevar a las aguas. El verbo pudo seguir caminando. Porque el verbo se hizo caminando. Pero seguía siendo 100% Dios. Y el verbo dijo. Yo no puedo ir a predicar. Hasta que la paloma no me visite. No me estás entendiendo. Él le dijo. Yo no puedo salir a hacer milagro. Hasta que la paloma se pose. Déjeme ver cómo digo esto aquí. Sí, porque hay gente con ministerio. Sin esperar que la paloma pose. Juan. ¿Cómo quiere usted que yo lo bautice? Si yo no soy digno. Ni de amarrarle los gavetitos de la sandalia. Él le dijo bautízame. Porque yo soy el verbo. Yo soy Dios. Ay Dios mío. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el presente. El futuro. Y será siempre. Será siempre Dios. Pero necesito. Que el Padre abra los cielos. Que el Padre abra los cielos. Que el Padre Dios mío. Hermana lo llevan a bautizar. Y de repente. Hay una voz. Que dice. Ese es mi hijo amado. Del cual. ¿Cómo? Dígalo duro. Del cual yo tengo que. Y dice que de repente. Llegó el trintín. Llegó el equipo perfecto. El que no falla. Al que tú invocas. Y te respondes. Al que tú clamas. Y haces acto de presencia. Al que cuando las fuerzas. Se te acaban. Aparece Jehová de los ejércitos. Y dice. Yo voy a pelear. Tu batalla. Yo no sé si usted me está entendiendo. Aparece en acción. Sale. Hay una nube de testigos. Y de repente. Sale del cielo. Una paloma. Se posó. Era el Espíritu Santo. Y empezó Jesús. El verbo hecho hombre. A cabinar con cobertura. Por eso cuando el Espíritu va contigo. No hay demonios que se pueda resistir. Déjeme contarle un testimonio. Un día salía yo. Anuncio no parado. A las once de la noche. Después de un servicio. A mí me gustan las cross. ¿Sabes qué es eso? La chancletita. De la gracia. Tú sabes. Pastor y salí. Me puse una falda. Un suéter. Un moño acá como petunia. Unas cross. Y mi hija. Y voy caminando. No sé por qué. Si la puerta del CVS me quedaba aquí. A mí me dio con estacionarme allá. Cuando me voy bajando. Viene un hombre alto. Grande como tú. A grande. Y yo voy caminando. Y viene con las manos cortadas. Cortado. Mi hija me coge por la espalda. Y me dice mamá tengo miedo. Y yo le dije tranquila. No puedo volver al carro. Porque si abro el carro ahora. Y se va a montar. Va a correr rápido. En lo que abro la puerta. Él va a llegar. Y ella tengo miedo mamá. Las piernitas flacas que tengo. Me temblaban un poco. Pero como había salido de un curto de fuego. La unción todavía estaba ahí. La paloma estaba ahí. La presencia estaba ahí. Yo creo que yo le llegaba por aquí. Y él vino para donde mí así. Con este piquete. Piquete se dice en Puerto Rico. Este es fuerte. Y yo me puse. Y me dije a mi hija. Sube la cabeza. Tengo miedo mamá. Sube la cabeza. Y empecé a caminar el guida. Y empecé a sentir que el poder de Dios me cayó arriba. Cuando él se me acercó. Y se me pegó. Me dijo. Tú eres una mujer de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Es quien de la presencia de Jehová. Tiembla la tierra. Y yo le dije. No te lo reveló carne ni sangre. Y me dijo. Yo soy apartado. Yo conocí a Dios. Y yo necesito que usted ore por mí. Porque el infierno tiene que respetar a los hombres y las mujeres de Dios. El infierno tiene que respetar tu casa. Los demonios tienen que respetar tus hijos. Los demonios tienen que respetar tu matrimonio. Un día alguien me dijo. No hables de demonios. ¿De qué voy a hablar? Si no tenemos lucha contra carne ni sangre. Si no contra principados. Contra potestades. Contra huérfes de las tinieblas. Que atacan tus hijos. Que atacan tu casa. Que atacan tu matrimonio. Que el apóstol Pedro lo identificó. Y dijo. Cuidado. Porque anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. Está mirando por las ventanas. Aquí no se puede meter porque está el fuego. Pero está esperando tu debilidad. Para atacarte. Para amedrentarte. Pero hoy tú le vas a decir. Hoy yo cam... Y el verbo aparece. El verbo va caminando. Y empieza a ver la necesidad. De repente. Tú tienes cara de dramático. Entrate ahí en el piso. Después tu mamá te lava el pantalón. Deme un paño. ¿Hay un paño? Ahora se aguanta porque me vino la voz. ¿Tú hablas español? Ay, gracias Dios. Padre. Pero yo he hablado inglés aquí. Mira. ¿Tú gritas duro? Déjame oírte. A ver, yo te oigo bien. Jesús. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Sigue gritándolo. El verbo hecho carne venía. Y había un ciego en el camino. Vuelve y grita mi hijo. Que te oiga. Eso. Recibe tu milagro. Repítelo. Eso. 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 Envuelve y repítelo. Maduro. Maduro. Porque hace falta gente que grite a Jesús. Hijo de David. Y el verbo va a llegar a tu casa. Satana. Vacando la baza. Quédate ahí. Quédate ahí. Porque cuando el verbo pasa. El verbo visita a los que la gente los quiere. Hay alguien dramática aquí. Estoy por irme. Las de los dramas. Me gustan los dramas. Venga llorando. Porque detrás de usted. Están los acusadores. Los que la pedrean. Porque la encontraron en un pecado. Pero sentado estaba. El verbo. El verbo estaba esperándote. Cuando tú estás. El hombre te juzga. El hombre señala. El hombre te vitupera. Pero Jesús escribe. Y dice no. No, 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 no. ¿Dónde están los que te apedrean? ¿Dónde están los que se burlan de ti? Vete y no peques más. Es el verbo. ¿Tú lo sabías? El verbo echó carne. El verbo echó carne. Está caminando. Voy contigo ahora. Está caminando el verbo. Los discípulos de guardaespaldas. El verbo encuentra. Que viene una mujer. Con 12 años de flujo de sangre. Y el verbo. No la miró. Pero el verbo la estaba esperando. Podría parecer que el verbo no te está viendo. Aunque él siga caminando. El verbo te está esperando. Él dijo. Él es el creador. Él es el que desata la palabra. Por encima de las voces de los hombres. Va la voz de Dios. Él es el verbo. Y la mujer pasó. Y dijo. Yo no espero que el verbo me hable. Yo voy a tocar el verbo. Hay gente que tiene que llegar hasta el verbo. Y empezar a tocar. Jesús. A la gente le gustó fue cuando tú gritaste. De misericordia de mí. De misericordia de mí. Yo también grité como él. De misericordia de mí. Yo no sé si tú estás aquí. Porque toda la vida he caminado de la mano con el verbo. No. Yo tuve que gritarle al verbo. Yo tuve que tocar a las puertas del verbo. Yo tuve que llamar al verbo. Y gritar. Como él y decir. Jesús. Alfa y Omega. Y oba Jirel. Y oba Rafa. Y oba Nixi. Eloí. El Shaddai. Y oba con vosotros. Inclínate. Inclínate a escuchar mi llanto. Inclínate a escuchar mi clamor. Yo necesito tu presencia. Juan dijo. Nosotros presenciamos. Los milagros. Pero él ya existía. Él creó. Quitó la capa. Porque hay capas que las usamos para. Guardar nuestra desnudez. Pero cuando el verbo llega. La atmósfera cambia. Gracias. Es su hijo de David. Yo le voy a decir algo iglesia. Vivimos en una temporada peligrosa. Donde hay una iglesia. Muy conformista. Abrazada a estos tiempos. Gente que no cree en el poder de la palabra. Gente que no reclama las promesas. Que fueron escritas para ti. Déjeme decirle. Cuando usted esté puro. No busque a nadie. Él dijo que todo lo que ataras en la tierra. Será atado allá arriba en los cielos. Pero también te dijo. Desata en la tierra. Que se va a desatar en los cielos. Él te dijo. Pondrás las manos sobre los enfermos. Y los enfermos recibirán tu milagro. Pondrás la mano sobre los endemoniados. Y tendrán que salir los demonios de los cuerpos. Ese es el Dios. Él dijo. Declárame mis promesas. Hay promesas que el verbo dejó para tu casa. Que tú no te atreves a reclamarlas. Tienen tu nombre. Él lo que está pidiendo que le invoques. Él lo que está pidiendo es que le clame. Él le está pidiendo. Miren. Ayer mi papá cumplió años. Bueno, ya él no cumple, pastor. Ya mi papá está en el cielo. Ayer era su cumpleaños. Mi papá fue un alcohólico. No sé por qué voy a testificar esto aquí. Mi papá le dio un infarto fulminante. Yo lo encontré en el suelo. De la casa de mi hermana. Y cuando corro donde él. Lo veo con una sábana. Como estaba el balcón de la casa de mi hermano. Lo único que se ve es de aquí para abajo. Y cuando yo lo veo con una sábana puesta. Me frisé. Dije, wow, señor. Tú me prometiste que yo y mi casa te serviríamos. Te lo llevaste. Y no lo salvaste. De repente de la nada sale corriendo una mujer. Y me grita, pastora. Pastora. Todavía no ha muerto. Voy de camino. Mi esposo me llama. Y me dice, hazle la profesión de fe. Y yo le dije, tú me estás diciendo que le haga la profesión de fe a mi papá. Porque se va. Y el susto era tan grande, joven, que entré. Y le dije al doctor, dame un minuto. Con él no puedo. Tuvieron que inyectarle el corazón. Mi papá era un padre bueno, pero mal esposo. Y cuando yo entré, le hago la profesión de fe. Lo trasladan a Bayamón. El que sea boricua, sabe. Y cuando está en el hospital de Bayamón. Yo me quedaba con él y demonios lo visitaban. Y yo atando y reprendiendo. E embotando al belbo. Y él me decía, ciérrame las ventanas. Pero de repente le decía, Señor, no lo vas a salvar. Yo le hice la profesión de fe. Él me dijo que sí, pero sigue viendo demonios. Lo dejó un mes y medio vivo. De repente, ya estaba por morir. Viernes muere Marte. Y viernes yo lo visité, me quedo con él. Yo pastoreaba y me quedaba con él. Y cuando estoy con él, entra mi hermano de crianza. Y cuando él entra, entra con su esposa. Porque Dios siempre envía testigos oculares. Y cuando estamos en la habitación. Que estoy ahí clamando. Dios mío, ¿qué pasa con mi papá? Que no puede dormir y ve demonios. A las 8 y 30, donde no se reciben visitas. Entra un cardiólogo. Y yo le digo, bueno, los cardiólogos vienen por la mañana. Pero ¿por qué este cardiólogo está aquí hasta ahora? Y él saca un aceite de la bata. Y mi papá se sentó. No se había sentado. Y se sentó. Y el cardiólogo entró. Y yo le digo, ¿quién es usted? Usted no es el cardiólogo. Y él me dijo, yo soy cardiólogo. Porque así la ciencia lo dice. Pero yo vengo en el nombre del cardiólogo por excelencia. Y recuerdo que cuando estoy sentada en la cama. Él le dijo a Bernardo. Mi papá se llamaba Bernardo. Le puso la mano en el corazón. Y le dijo, el Señor viene a decirte que hoy te sana. Que hoy te sana. Yo empecé y cuando veo. Mi papá recibe la promesa del Espíritu Santo. Allí en esa habitación. Al otro día me levanto. Mi mamá llega. Empezamos a buscar ese cardiólogo. Y el cardiólogo no existía. ¿Sabe por qué? Porque el verbo se metió en la habitación de mi papá. Cuando salgo. Observo a mi papá. Pastor estaba como nuevo. Y yo dije, papi. Nos vamos. Sí, porque hay milagros que tú no los vas a entender. Pero Dios hizo un milagro con mi papá. Aunque se lo llevó. Me dijo, mamita. Él siempre me decía, mamita. Mamita. Anoche. Me visitaron tres personajes vestidos de blanco. Y entre ellos un cardiólogo. No era cardiólogo. Era Dios. Y me dijo, Fernando. Ya estás preparado. Dios vino a purificar su corazón. Y yo le decía, papi. Nos vamos de aquí. Y él me dijo, yo voy a salir de aquí en estos días. Pero yo no regreso a casa. Martes cuando llego. Mi papá partió con el Señor. Pero le garantizo. Que yo llevo 25 años. Y a él. Con un solo día de reconciliado o de convertido. El ángel de Jehová lo visita personalmente. Porque es que Dios hace como él quiere. Cuando Dios quiere salvar a alguien. Él no se limita. Él se mete en tu casa. Él se mete en tu habitación. Donde los hombres no llegan. Dios va de los ejércitos. Cuando llego martes. Mi mamá no me dice nada. Subo corriendo las escaleras. Y cuando corro al cuarto. Estaba convalesciendo. Desde por la mañana. Pero mi papá me esperó. Porque nunca visitó mi iglesia. Nunca me vio predicar. Pero yo le prediqué. Mientras estaba en una cama de hospital. Y él no veía. Estaba convulsando. Y cuando me vio abrió los ojos. Y me miró y me dijo. Voy a estar en un lugar mejor. Mis hermanas. Ninguna me sirve a Dios. Ninguna. Yo soy la única que le sirve. Mi hermana dijo. Como tú dices que Dios se lo llevó. Porque yo le hice la profesión de fe. Yo vi al ángel de Jehová. Visitarlo en su cuarto. Y mi hermana me dijo. No te creo. Pero a dos, dos días. Se le revela el verbo en un sueño a mi hermana. Y vio a mi papá vestido de blanco. Y le dijo. Donde yo estoy. No quiero salir. Y mi hermana me dijo. El ángel de Jehová es real. La presencia de Jehová es real. Para que el Espíritu de Dios se manifiesta. A los incrédulos. El verbo se hizo carne. Para padecer por ti sin merecerlo. El verbo dejó su trono. Por venir a ser humillado a la tierra. Juan dice. A los suyos fue. Y los suyos no le recibieron. Los que un día le gritaron. Osana el que salva. Son los mismos que gritaban. Crucifíquenlo. Antes. Que tú te formaras en el vientre de tu madre. Ya él conocía lo que tú ibas a hacer. Si era bueno o era malo. Así que si él miraba la lista. De lo que nosotros íbamos a hacer. Él no hubiese muerto por ti. Hermano voy a hablar de ustedes por mí. Pero ¿sabes qué? Que él sabía que yo iba a cambiar. Él sabía que un día. Tú ibas a estar aquí adorando a Dios. Él sabía que tú ibas a estar adorando al verbo. Él sabía que en tus días de prueba al verbo. No te iba a dejar. Ni te iba a desamparar. Tú no lo merecías. Pero el verbo te visitó. La gente gritaba. No eres merecedor. El verbo estaba ahí. El verbo no se olvidó de ti. El verbo te abrazó. El verbo te comisionó. ¡Es el verbo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El verbo sabía. Es el verbo. Es el verbo. Es el que no te mira como te miran los hombres. Es el verbo. El que mientras muchos te empujan, el verbo te abraza. Mientras otros te están dando cantaletas. El verbo te mira con ojos de misericordia. Es el verbo. Es el verbo. Es el verbo. El que se hizo carne. Es el verbo. El que fue entregado. Moneda. Es el verbo. Es el verbo el que comió del pan con quien lo iba a traicionar. Es el verbo el que se presenta a Pedro. Y le dice, Pedro. Antes que el gallo cante. Tú me habrás negado tres veces. ¿Sabes qué? Pedro le negó. Él es uno de ellos. Yo no lo conozco. Hablas como él. Yo no soy como él. Pero ¿sabes qué? Es el mismo verbo. Que después de haber ascendido muerto. Después que lo hayan crucificado. Y resucitó desde los muertos. Le dijo, Pedro. A mí no me voy a acordar que me negaste. Sobre ti. Sobre ti. Edifico la roca. Es sobre ti. Es a ti. A quien quiero, Pedro. Eres tú. Mire. Cuando Jesús sube. Al monto de las transfiguraciones. Aparece Pedro. Estaba Moisés. Y estaba Elías. Pedro vio. Como él se transformaba. Y Pedro lo negó. Y está Jesús cuando lo van a. A llevar preso. Y Pedro desenvaino espada. Ese. ¿Sabes qué, amiga? Caminó con Jesús con la espada vieja aquí. Pa' cortarle la cabeza al que se metiera con él. Y Jesús nunca le dijo, Pedro. Suelta la espada. Niégame. Porque el día de la tormenta. Cuando Pedro lo negó. Fue cuando conoció. Al verbo. Pedro caminaba con el verbo. Pero no conocía al verbo. Y no es hasta que niega el verbo. Que dice que volvió a su viejo oficio. No se sentía digno de volver a donde estaba. Pero mientras pescaba. Llegó el verbo y le dijo. En mis palabras. Te dije que no vas a pescar peces. Tú eres. Pescador de hoy. Es el verbo. Es el verbo. Es el verbo, sierva. El que cuando judas lo entrega. Le dice. Amigo. Lo que vayas a hacer. Hazlo ya. Y yo termino. Es el verbo el que nunca te dejó huérfana. Él le dijo. Yo me voy. Pero tranquilo. Que la paloma que vistes. En el río Jordán. Estarás contigo. ¿Sabes qué amiguita? Tú no te has tirado de rodillas. Que la tristeza es tanta. Que te falta hasta la respiración. Y de la nada es que no puedo pasar para donde tú estás. De la nada. De la nada. Gracias. De la nada. Ven, ven, ven. Ahí me hace más fácil esto. De la nada. De la nada, de la nada. Aparece alguien. Venga acá. Y te da un abrazo. Y tú miras y dices. Yo no veo a nadie. Aquí no hay nadie. Pero de repente sabes que el verbo llegó. Porque los tres son uno. Y el verbo es el intermediario. El que cuando tú pecas va al juez. Y le dice al juez. Ten misericordia de él. Envía a la paloma. Envía a su presencia. Abrázalo. Yo he sentido. Como el verbo me visita. Es el verbo. Él dijo. Yo me voy. Me da tristeza dejarlos. Pero yo me voy. Y tú no estás aquí en vano. Y envío al Consolador. Ese Espíritu Santo. Que aún tú alejado de Dios. Aún apartado de Dios. Todavía la mano de Dios hay. Diciéndote yo estoy aquí. En el mismo lugar esperando por ti. Yo todavía sigo teniendo cuidado de ti. Yo todavía tienes. Y hoy el verbo te dice. Yo te hago un llamado. Yo quiero guiar tu barca. Yo soy el que le dice a los pintores no. No guarda silencio. Yo soy el que le dice al mar ubícate. Yo soy el verbo. Yo estoy en tu barca. Yo quiero guiar a tu favor. Yo te quiero llevar a puertos seguros. Es el verbo. Es el verbo. Es el que cuando nadie te miró. El verbo te miró. Y un día dije. Este no va a tener cosas conmigo. Hasta que me sedujo el verbo. Él es algo tuyo. Yo sé que es tu esposo. Ven acá con él. Agárrale la mano. Es el verbo. Es el verbo. Es el verbo. Agárrale fuerte la mano. Tiene una mujer de Dios. Es el verbo. Pero tal vez la gente ve lo que ella está haciendo. Y lo que Dios depositó en ella. Mi esposa es presidenta. Mi esposa corre un culto. Y yo soy el pozo de la presidenta. Tengo noticias para ti. El verbo tiene algo reservado para ti. No le suelten la mano. Seleni. Seleni, ¿verdad? No le sueltes la mano. Porque de lo que tú tienes Dios va a depositar en él. Y ya no lo vas a hacer sola. Sweet and the man. No lo vas a hacer sola. Este campamento fue una enseñanza. Agárrale la mano. Porque vas a seguir cumpliendo con la encomienda que Dios puso. Pero lo harás con él. Lo harás con él. Lo harás con él. Si tú lo dudas, lo vas a ver. Vas a ver lo que Dios va a hacer. ¿Dónde está el aceite? Aleluya. Deme en aceite. Deme en aceite. Gracias, mi pastor. Gracias. Ese es mi pastor. No me sujeto. Déjame amarrarme el pelo porque ya estoy sudando. Y estos dos últimos días el agua estaba fría. Estaba preocupada. Pensé que me iba a dar hipotermia. Pero estoy aquí. Todavía estoy. Deme en aceite a ella. Deme en aceite a ella. Espíritu Santo. Usted puede alabar a Dios. Cuando Dios nos une con alguien es porque somos complementos. Porque somos un equipo. No, 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 no. Dale aceite a Seleni. Seleni cogí ese aceite. Empapa a tu esposo de aceite. No, que la paloma se pose sobre él hoy. Ay, con ese entusiasmo de usted. Que la paloma lo visite hoy. Úngelo, mujer de Dios. Úngelo, mujer de Dios. Que el melbo se está paseando. El melbo se está moviendo. El melbo. El melbo. Espíritu Santo. Ahora. 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 Abasando a la bacana. Abasando a la bacana. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Deja que el melbo sane. Ponle una X a lo que pasó. Ponle, ponle. Deja que el melbo sane. Espíritu Santo. Es el verbo el que te abraza. Es el verbo el que te visita. Es el verbo el que está tocando tu fuerza. Es el verbo el que te llama. Es el verbo el que te dice en esta hora. Yo no te he dejado sola. Tú no peleas sola. Yo peleo contigo. Lo que pasa es que a veces queremos pelear. Con nuestra propia fuerza y Dios te deja. Pero él dice. Yo siempre he estado en tu lado. Yo siempre he estado a tu favor. Yo soy el que enjugo tus lágrimas. El libro de Apocalipsis dice que ninguna de nuestras lágrimas cae al suelo. Que él las recoge y las lleva a la presencia del Padre. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Él no se olvidó de ti. Él no se olvidó de tu matrimonio. Él no se olvidó de tu hijo. Él no se ha olvidado de tus necesidades. Él no se ha olvidado. Pero él no se olvida de lo que lo prometió en el altar. Pero él no se olvida. Él es el que promete. Hombre para que mientan. Hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios habló tendrá cumplimiento por encima de lo que sea. Solamente cree él y al verbo. Él siempre ha estado. Por un hombre entró el pecado. Pero otro cambió el panorama. Él es el verbo. Se llama Jesús. Invoca su nombre. En el día de angustia. Clame a ti. Háblale. Dile Señor. Cuídame hasta de mis pecados que son ocultos. Háblale al verbo. El verbo no es excepción de personas. Al pastor lo bendigo. O al pastor lo reguardo. El verbo se va a acordar de ti. Pero él quiere que tú le llames. Y no solo que le llames. Sino que le crees. Si Jehová hablo. Si Jehová hablo en tu vida. Todo lo que Dios habla. Tiene cumplimiento. Lo que pasa es que un día para él es como mil años. Y mil años es como un día. Pero tiene la fecha escrita. Del cumplimiento. De la promesa que hizo sobre ti. Y sobre tu casa. Dios lo único que está esperando es un pueblo que le invoque. Dios lo único que está esperando es un pueblo que le clame. Dios lo único que está esperando es un pueblo que le crea. Creemos más en las noticias. Creemos más en el presidente. Creemos más en las cosas que dice la televisor. Y no creemos en las promesas que están escritas. En las que nunca pasará. El cielo y la tierra pasará. Pero el verbo, la palabra, el logo, nunca pasará. Él estará presente. Él estará presente. Y yo termino. Gracias a Dios porque mi voz está ahí. Él es el verbo. Él es el verbo. Espíritu Santo. Mire. Yo quiero hacer un llamado. La gente le tiene un terror al altar. Un miedo. Si paso al altar, la gente van a decir que estoy... No. En el altar lo conociste. Y es ahí donde te debes quedar. Hay gente a tu lado. Que debes ya hacerle un llamado. Si al lado tuyo hay alguien que no le sirve a Dios. Dile el verbo. Tú estás haciendo una invitación. Jesús te está haciendo una invitación. Personalmente te está diciendo estoy aquí. Yo físicamente estoy cansadísima. Exageradamente cansada. Antes de yo venir aquí. Yo estuve una semana entera en un hospital con mi suegro. Así que físicamente el que se queda en hospitales sabe que eso es. Y este día... Y me gasté acá. Lejé la garganta a pegar aquí. Y hoy cerramos. Porque yo a Dios... Si no puedo con la boca, les predico con las manos. Y si no pego, pego a zapatear aquí. Algo tiene que llegar. Porque la palabra siempre va a hacer su efecto. Pero yo le voy a decir algo. Más de Dios y menos de nosotros. A veces invocamos al Dios no conocido. A veces la gente adora a Dios y no le conoce. No intima con Él. No tiene relación con Él. No le busca. No le invoca. No lo invita. Y hace falta gente. Que no lo busque en su necesidad. En los días buenos también se busca a Dios. En los días cuando todo te está saliendo bien también se busca a Dios. No lo busques cuando la enfermedad te toque a la puerta. Y te acuerdas. Ay, yo tengo el verbo conmigo. El verbo siempre estuvo. Y a lo mejor quería advertirte de una enfermedad. Pero como le cerraste en la puerta le es todo un caballero. Es el mismo. Es el mismo. Que subió a la cruz. Y dijo consumado es. Ya hice mi encomienda. Y termino. ¿Para qué vino el verbo? Para darnos salvación. Todos lo sabemos. Nosotros somos gentiles. El velo se rasga. Para que tú tengas acceso vía y vía a su presencia. Ya no tendrás un intermediario con quien desahogarte. Ya te puedes desahogar directamente con el verbo. Qué bendición. Tú no lo merecías. Pero el verbo. Nos unió con el Padre. El verbo nos abrazó. Con misericordia. Y a través del verbo. Abrazamos la gracia. Favor inmerecido. Pero en su misericordia. Él dijo yo voy a estar presente para ti. El apóstol Juan dijo. En el principio él era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo. Era. Con Dios. Y el verbo. Te quiere visitar. En esta tarde. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Aleluya.